Música Calificado como una justicia hacia las mujeres de los pueblos indígenas, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico y la Secretaría de Pueblos Indígenas hizo entrega de los apoyos económicos a mujeres indígenas para que den continuidad a sus estudios y concreten una maestría en el país o en el extranjero. Una de las beneficiarias, originaria de Cheranástico, municipio de Paracho, Elvira Méndez Bautista y licenciada en Psicología enfatizó que el camino ha sido largo, pero que se ha revivido al artículo tercero constitucional a favor de las mujeres indígenas para que tengan acceso a la preparación académica, lo que permitirá brindar un mejor servicio en sus comunidades y enfrentar las necesidades sociales actuales. La formación estaba encaminada hacia una formación para enfrentar la vida de acuerdo a las necesidades domésticas. El valor de una mujer fue siempre en desigualdad en relación al de los varones. A lo anterior, el Secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montaños Espinosa, puntualizó que con el Programa de Incorporación de Mujeres Indígenas... A lo anterior, el Secretario de Innovación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, José Luis Montaños,